¿Cómo se llama números complejos? Ese es el nombre que recibe el opuesto Y es sencillamente cambiarle el signo a la parte real, menos 3 Y a la parte imaginaria, más 5 Ahí tenemos el opuesto de este número complejo Ahora vamos al conjugado El conjugado es solamente... Este es el símbolo de conjugado Una rayita arriba de la Z Y le cambias nada más que el signo a la parte imaginaria O sea, queda más 5Y ¿Está bien? El opuesto le cambia el signo a las dos componentes Y en el conjugado le cambia el signo nada más que a la parte imaginaria Vamos con el próximo ejemplo El opuesto de este número complejo Es 1 positivo menos 2Y Ahora vamos al conjugado de ese número complejo Es menos 1 La parte real la mantengo Pero le cambio el signo a la parte imaginaria Sigamos con el próximo ejemplo Vamos con el opuesto de este número complejo Le cambio el signo a la parte real Le cambio el signo a la parte imaginaria Y ahí tengo el opuesto Vamos al conjugado Le mantengo el signo a la parte real Pero se lo cambio de guapo que soy a la parte imaginaria Y ahí tengo el conjugado Vamos al siguiente No tiene parte imaginaria O sea que el opuesto de este número complejo Es menos 6 Pero el conjugado sigue siendo el mismo número 6 El número real 6 Es un complejo de parte real 6 Parte imaginaria 0 Si vos al 0 le cambias el signo Te sigue dando 0 Porque el 0 No tiene signo Bueno, sigamos Vamos con el próximo Menos 4Y 4Y es un complejo que tiene parte real 0 Parte imaginaria 4 Bueno, su opuesto por supuesto que es menos 4Y Y su conjugado Claro, a la parte real la dejas tranquila Es 0 Total no molesta Pero si le vamos a cambiar el signo a la parte imaginaria Fijate como el opuesto y el conjugado Quedan iguales porque la parte real es 0 Bueno Vamos con el último ejemplo El opuesto Menos Z Es menos 1 medio Le cambio el signo a la parte real Le cambio el signo a la parte imaginaria Y ahí tenés el opuesto Mientras que el conjugado Es, como te había dicho Dejar en paz a la parte real Y solamente cambiar el signo a la parte imaginaria Bueno, gente linda Espero que haya quedado claro Estás estudiando números complejos Dentro del canal Listado de la reproducción Número complejo Vas a encontrar de todo Operaciones Potencias Lo que necesites Gente linda Nos vemos en el próximo video Chau chau